Estamos por aquí mi banda, perdón, perdón, perdón Teníamos algunas dificultades técnicas por aquí en el franquicubil Pero nada que no se pueda solucionar Y bueno, pues ahora ya estamos listos para iniciar con la revisión de las figuras que tú ves ahí al frente Señoras y señores Lo único que queda en la cajita de las revisiones de tu amigo Frankie Y te lo voy a mostrar esta noche Quiero, pues mostrarte Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis figuras Bootleg mexicano Lo último que tenemos en la caja de los juguetes Bueno, sí, son cinco personajes, son siete figuras Algunas se repiten, sí banda, pero bueno, pues aquí las vamos a mostrar también Pues para que se vea interesante la pantalla llena de bootleg mexicano No te late que se vea así Mucho, mucho, mucho A mí me encanta, no sé a ti Pero a mí me encanta Saludos a todos nuevamente Saludos a todos Y vamos a empezar No sé bien, no sé bien que pase No sé bien, sí Pues este Ya no estén haciendo figuras de estas Pero bueno, pues esperemos pronto poder ir de compras Y verificarlo Sí, ya no he visto nuevas figuras Pero estas son las únicas Las últimas que llegaron aquí Pues de lo más nuevo, ¿no? Que no salieron en el 23 Salieron hasta enero del 24 Y bueno, por aquí te lo estoy mostrando Estas dos figuras Son dos figuras De los Clockman Todavía estamos hablando de los Clockman No habían llegado por aquí Y bueno, pues la colección sigue creciendo Yo espero y creo Que este año vamos a tener que O comprar otro mueble O pegar o hacer otros agujeros Para poner unas repisas Porque tenemos mucho juguete Sin exhibir por el espacio, mi banda Pero bueno Bien, bueno, pues bien Esta trae un arma de este tipo Trae un sombrero A tipo Dick Tracy O bien tipo Michael Jackson También por aquí Trae un tapón transparente Y bueno, pues aquí Podemos ver el reloj cuadrado Sí, el reloj cuadrado Como de campanario Y ahí se ve bastante bien La parte del rostro Bastante bien hecho Los números bien elaborados Bien definidos Y bueno, pues la cabeza va a girar En la parte de atrás Le puedes poner la luz LED Que quede claro Aquí le puedes poner una luz LED O también se la puedes poner por acá Nada más que bueno Aquí el detalle es O se la pones en el pecho O se la pones en la cabeza Porque bueno Pues no te dan tantas luces Y tampoco te dan tantas taponcitos Bueno, lo voy a dejar ahí En la cabeza Pero también podemos ponerle este Porque por aquí Me encontré un taponcito A lo mejor ahorita sale el dueño Pero mientras tanto Aquí podemos ponerlo Y lo que vamos a ponerle Es su Este Su sombrero tipo De Tracy Tipo Michael Jackson ¡Wow! ¡Wow! Sí Como tipo Michael Jackson Y luego bueno Pues su arma También la podemos poner por aquí Porque trae un pin ¡Wow! Es una armota Grandototota Aunque bueno Por el peso Y el tamaño del pin Esta se Como que se pandea Parece un trapo viejo ¿No? Pero aquí tenemos una más pequeña Que tampoco la puede agarrar bien Así es como se ve mi banda Y bueno Pues aquí vamos a dejarlo Vamos a ponerlo por aquí Lo que no creo Es que me hayan dado dos Doble luz Eso sí no lo creo Bueno A este no le voy a poner luz Este lo voy a dejar así Y lo voy a poner por aquí Son dos iguales Dos relojes Pues Michael Jackson ¡Wow! Sí Y luego Por aquí están Otros Clockman Son los De reloj despertador Estas figuras Las hemos traído En otra presentación Más no en esta Y bueno Pues aquí me equivoqué Nada más trae Una sola tapa Y por acá Bueno pues De color amarillo Este Que gira Que gira Que gira Que gira Que gira Los números 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 Romanos Banda Se me está Se me está dallendo Sí Y bueno Vamos a ponerle por aquí Su Su luz LED En la cabeza Y mira que también Podríamos ponérselo En el pecho Y creo que este Se va a ver chido Más chido Ándale poquito Pero ahí está Lo que no trae Es un doble tapón Las otras Sí traían doble tapón Banda Sí Esta es su arma Bueno digo Que es su arma Porque con él viene Es aquí Ahí está Se agarra un poco mejor Sí Y así es como Destella ¿No? Así es como Destella Este Clockman Despertador Y bueno pues Tenemos uno 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 más Mi banda Por aquí Uno 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 más Banda No trae tapón Y bueno Por aquí Lo vamos a poner Aquí lo vamos a poner ¿Para qué? Bueno pues tú Tú te des cuenta De estas chuladas Que todavía Hablan por aquí En este 2024 Los Clockman Sí señoras y señores Los Clockman Bueno pues como ya Deben de saber Los Clockman Rápidamente Rápidamente Le vamos a girar La cabeza En 360 grados Los brazos En 360 grados La cintura En 360 grados Y nada más Ya que los pies Las rodillas Los codos Lo que sí puede girar Son las muñecas En 360 grados Y nada más Ya sabes Ya sabes que se le quita ¿Qué? El sombrerito Y que tiene Bueno pues dos orificios Para ponerles por ahí Pues su luz LED Tú decides Dónde ponerla Ya avisas Cuál destella más Creo que aquí En la cabeza Es donde se ve mejor Y yo te recomendaría Que ahí se lo coloques ¿Ok? Ahora vamos a ver Cuál es el tamaño De esta Figura Esta figura Tiene un tamaño De 26.5 centímetros De alto Y de ancho Bueno pues vamos a ver Que tenemos 14 centímetros De ancho ¿No? Entonces Bueno pues aquí Lleva su arma Aunque esta arma No la agarra muy bien Y nosotros podemos Ponerla Por aquí ¿Sí mi banda? El otro clock man Bueno pues ahí está Destellando Ya te lo había mostrado Le gira la cabeza también Le van a girar Los brazos Si te das cuenta Es el mismo cuerpo El mismo traje Nada más que uno Es de color café Y le giran los brazos Aunque bueno Pues creo que me pasé De la fuerza Y le acabo De arrancar Este brazo Pero bueno Este plástico Se presta Para que se pueda Colocar rápidamente Pues las partes En su lugar Las manos También van a tener giro Por aquí Se manchó De pintura Y bueno Se volvió a zafar Órale Órale Creo que Está muy frágil Para que esto Se sape Bien Aquí tiene giro De 360 grados Y en los Bien En los pies En los zapatos En las rodillas En los codos Pues ya no tiene Movimiento La banda ya no tiene Movimiento Y ahora bueno Pues vamos a Pues medir La pieza La pieza Esta Este reloj Tiene un tamaño De 25 centímetros O sea que es un centímetro Y medio más pequeño Que el otro Por bueno Pues en este caso Yo me imagino Que por la caja Y aparte el sombrero Por 13 centímetros De ancho Estos son los Clockman banda Si tú todavía estás Pues haciendo Tu colección Pues recuerda Que de estos Salieron muchas Versiones De figuras Y de colecciones También hay Diferentes Presentaciones De diferente Fabricante Para que entiendas Así que bueno Pues tú Elige cuál Es la que más Te guste Para pues empezar A hacer la banda ¿Sí? Bueno pues Yo he visto Que en el canal De Dada Boom Boo Dada Boom Boo No sé si lo dije bien Ahora sí Sigue subiendo Contenido Sigue subiendo Capítulos Y bueno pues Espero que sigan Saliendo personajes Chulos 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 Si te gustan No te gustan Aquí déjame tu comentario En la caja de comentarios De este video Una vez que termine Bandita Esos son los Clockman Bate Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.